arroba carabotadigital, arroba juanmacustos, por allí puede interactuar con nosotros, arroba aquí seguimos show, y también puede buscar en nuestro canal de YouTube todas las entrevistas y las cosas de las que vamos hablando acá, todas las locuras de las que hablamos acá en nuestro programa. Y ya estamos conectados en un live a través de Carabotaradio, arroba Carabotaradio, estamos en live a partir de este momento, y vamos a conversar con Gabriel, con Gabriel, 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 el apellido se me fue, Gabriel Santander, Gabriel Santander. Gabriel es el coordinador de la convención Otaku Brotherhood, que arranca mañana, bueno, coordinador de escenario, coordinador de entretenimiento, coordinador de... Es un trabajador, ¿no?, en una convención tan grande como Otaku Brotherhood. Bienvenido, brother. Muchas gracias, Juan, de verdad, es un placer por venir a estar ahí contigo, con varios espacios. Y bueno, ya sabes quién va a venir, va a venir Carla Castañeda, va a venir Juan Carlos Tinoco, va a venir Rocío Mayo, por supuesto, la voz de Rick Sánchez, Rick Morty. Ah, yo lo conozco. Sí, ¿verdad? Es bastante padre, bastante padre. Este, Juan, y esto obviamente. Entonces, este evento tiene que salir totalmente bien, o sea, estamos cuadrando todo a medida, para que tanto el público como nuestros invitados especiales disfruten de estos espacios, disfruten de lo que les estamos ofreciendo, y por supuesto, volver a iniciar las convenciones de anime dentro de Caracas. Qué bueno eso, ¿no?, porque desde el 2019 creo que no había una convención acá en Venezuela, bueno, y en la mayor parte del mundo por el tema de la pandemia, pero ya se está reactivando, y es chévere que acá en Caracas se están reactivando con fuerza, y la primera de ellas es Otaku Brotherhood, ¿no? Sí, nosotros estamos los peoneros después de la pandemia en Caracas, porque ya ha habido convenciones en el interior del país, están unas en Maracaibo, otras en Marquisimé, otras en Valencia, y de verdad, espero que les vaya muy bien, porque se lo merecen. Claro. Y seguir impulsando la cultura y el entretenimiento, hoy día, dentro de Venezuela, es lo máximo, de verdad. Es una cosa que yo disfruto bastante, porque eso es algo que me motiva a mí, a seguir impulsando a los chamos a que se conecten con esta cultura, con lo que es el anime, el cómic, el manga, la música y el cine, que son cosas que estamos metiendo dentro de este evento. Por ejemplo, tenemos un cronograma que el día sábado, vamos a estar a las 11 y media. 11 y media de la mañana y se abren puertas. Sí. Ya la gente puede entrar a la taquilla, comprar las entradas. Si las tiene ya compradas por la página de Google Live, puede extrañar el código QR para poder acceder al evento. Tenemos concursos de karaoke para iniciar el sábado. Luego tenemos, el villano puede tener la razón, que eso es una ponencia acerca de si el villano puede tener la razón, con tal cual lo dice. Por ejemplo, ¿no te has pensado que si estamos, podrá tener la razón? Claro, claro. Ok. Incluso el Joker. No, pero es que te tengo un poquito más ánimo. Ah, ok, ok. Sí. Incluso el Joker puede tener la razón. Ahí está el argumento. ¿Tiene un buen argumento o no? Y qué pasa allí, analizan, va a ser como un análisis de los villanos. Y de por qué eres los villanos. Exactamente. Claro, porque un villano puede venir de, no sé, le pueden haber pasado cosas en su vida y por eso terminó siendo un villano, por ejemplo. Exactamente. Por eso es necesario comprender esa otra parte de lo que vemos en las historias, porque no siempre va a ser un héroe y un villano, sino que son dos caras de la misma moneda. Ok. Entonces, es donde vamos a encontrar esa ponencia. Luego tenemos el cómic versus el manga, por los amigos de Pana, de Amigos Noveno Arte. Amigos Noveno Arte, claro. Estuvimos con ellos en Los Palos Grandes. Sí. El año pasado y fuera, digamos, como que el primer encuentro con el público después de todo este cerrona de la pandemia. Sí. Fue muy sororoso. Sí, pero disfruté bastante ese evento que hicieron. De verdad que los Amigos Noveno Arte se merecen todo el éxito del mundo en Venezuela. Y, bueno, ellos van a estar hablando acerca de las características que tienen las personas en cómic versus lo que tienen las personas en manga. Ok. Cuáles son las diferencias, cuáles son los puntos a tratar. Y, bueno, objetivamente es una cosa que no se pueden perder, porque si les interesa todo este mundo del cómic y del manga, es una cosa que les va a sorprender acerca de cómo ellos tratan esto. De verdad, tienen años haciéndolo y saben sobre el tema de una manera tan espectacular e increíble. Son unos eruditos del cómic. Tenemos también, después de ellos, la presentación de Juan Carlos Tinoco y Carla Castañeda. ¡Qué bien! Sí. Que son dos actores. Bueno, Juan Carlos es colombiano, ¿no? Creo que sí. Ajá. Creo que sí. Estoy estudioso, pero creo que sí. Sí, sí. Yo tengo entendido que es colombiano, pero radicado en México. Ajá. Entonces, ellos justamente ahorita están llegando a Venezuela. Si te das cuenta, ahí están las pruebas a buscar. Ya deberían estar de camino a regreso para acá, si no es que ya están en el aeropuerto todavía. Y ahí vamos a tener entrevistas con el animador. Entonces, el animador va a hacer una entrevista con ellos, con esas dinámicas bastante increíbles. O sea, no se lo pueden poner porque van a estar divertidas. Vamos a poner a ellos dos a que digan sus experiencias en el mundo del doblaje, digan experiencias personales, que empiecen a divertir y a reír con el público. Y bueno, o sea, son cosas que no se ven a diario. Claro, claro. Menos aquí que tenemos tiempo y nos seguimos cinco años. Cinco años en recibir actores internacionales. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, que va a ser muy bueno. Pero la verdad, a mí en lo particular, me emocionó mucho el poder saber que hay convenciones nuevamente y que las convenciones están haciendo un esfuerzo por traer gente chévere, como por ejemplo el caso de Carla Castañeda, hija además de Mario Castañeda, que es uno de los grandes actores del doblaje, el famoso Goku. Y bueno, Juan Carlos Tinoco, que es la voz de Thanos, la voz de... De La Roca. De La Roca. De La Roca, exactamente. De hecho, un extra, Mario Castañeda ya está confirmando que viene para Venezuela con nosotros. ¿Ah, sí? Para junio, julio, por esas fechas. Qué bien. O sea, mandó la hija adelante para que le... Sí, y Carla... Para que vea el terreno. Y Carla quería ver cómo era estar aquí en Venezuela. Ajá. Y entonces ella le va a decir más detalladamente acerca de cómo fue su experiencia y todo esto. Mario también está bastante animado por esa parte. Y por si fuera poco, estamos también esperando a René para que venga Goku y besos a Vegeta. Y Vegeta. ¡Guau! Eso sería genial. Sería maravilloso poder tener aquí a Goku y a Vegeta. Además son dos grandes actores, René García y Mario Castañeda. Qué bien, qué bien. Mira, y la presentación de ellos, de Carla y de Juan Carlos Tinoco, ¿va a ser cuánto tiempo? Va a durar una hora y media. Ajá. Va a durar bastante tiempo. Ellos ahí van a estar haciendo la entrevista, haciendo dinámicas con el animador. ¿Y van a estar los dos a la vez? Sí, van a estar los dos a la vez. Ah, no van a hacer un show por separado. No, no. Bueno, sí van a hacer un show por separado, pero al mismo tiempo, o sea, hacen su show por separado, agarran sus cosas que tienen que decir con el público y luego se ponen con la entrevista. Ah, genial, buenísimo. Luego de eso tenemos otra vez otra sesión de karaoke, para los libres. Y tenemos una ponencia luego de eso que se llama Los Líderes de Arkane. No sé si sabéis que hay una serie muy famosa de Ligmas Legends que se llama Arkane. Ajá. O Arkane. Ok. Y nuestros invitados ponentes van a hablar acerca del liderazgo que tienen los dos personajes más llamativos de esa serie. Entonces, ellos van a hablar acerca del liderazgo por una parte y por otra parte de unos bandos distintos. Ok. Y de lo que trata la serie, prácticamente. También vamos a tener a Musifixión y Museo de Ciencias dando una charla sobre las criaturas prehistóricas de aquí en Venezuela. Por si fuera poco, también los amantes de los dinosaurios, los amantes de Jurassic Park, Jurassic World, van a estar bastante contentos porque van a tener una charla aquí con el Museo de Ciencias que van a hablar acerca de los dinosaurios o las criaturas prehistóricas que existieron aquí hace no sé cuántos miles de años atrás. ¡Qué bien! Todo eso que me estás hablando va a ser el día sábado. El día sábado. El día sábado. Ok. ¿Y cómo cierres el día sábado? Bueno, el día sábado cerramos de 6 y media a 7 pm una entidad con el público. Vamos a entregar los premios de los concursos de dibujo y de karaoke. Ok. Y también vamos a tener unas dinámicas de cierre con el animador. Muy bien. Y en el caso de Carla y Juan Carlos, ¿ellos van a tener contacto con el público? ¿Van a...? Claro, van a responder preguntas. ¿Firmar autógrafos o ese tipo de cosas? Sí, para los invitados VIP van a tener la posibilidad de firmar, tener autógrafos de Juan Carlos y Carla. También van a tener un cóctel con ellos durante el evento, finalizar el evento. Y por último, bueno, van a tener como que un trato más directo en privado en la sala especial para ellos. Muy bien. Bueno, amigos, estamos conversando con Gabriel. Él es el coordinador de la Otaku Brotherhood, evento que se va a llevar a cabo mañana y... ¿Mañana? ¿Hoy es viernes, no? Sí. Yo estoy perdiendo el tiempo. Mañana y pasado, es decir, sábado y domingo en el Centro Cultural BOD. En los espacios abiertos del Centro Cultural de hoy, pero también tengo entendido que hay una sala... Claro, yo voy a intentar hacer las presentaciones. Ok. De eso me voy a hablar en la próxima parte, porque ahorita vamos a escuchar música. Y al regreso seguimos conversando con Gabriel y la Otaku Brotherhood. Ok. Así que escuchamos a... Jason Derulo. Y ya venimos. Jason Derulo y Acapulco, sonando. Esto es Aquí Seguimos. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Carabota Radio, arroba Carabota Digital, arroba Juan Magus 2, arroba Aquí Seguimos Show, por allí pueden interactuar con nosotros. Estamos conversando con Gabriel Santander, quien es el coordinador de la Otaku Brotherhood, que arranca mañana en los espacios del Centro Cultural BOD. Estuvimos hablando antes un poco acerca de todo lo que va a suceder el día sábado. Y ahora, pues, estamos transmitiendo también por mi TikTok y estamos transmitiendo también por arroba Carabota Radio. Así que ahí estamos, pues, atentos. Y a los que nos puedan disfrutar esta entrevista y la tengan que ver en diferido, pues ya saben que la pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales. Seguimos conversando con Gabriel. Gabriel, cuéntanos. Entonces, el domingo, así cerramos el sábado. ¿Y el domingo qué va a pasar? Porque el domingo abren puertas a qué hora. Abrimos puertas a las 12 en punto. Ok. Sabes que tenemos aquí en Venezuela como que un mundo de los cosplayers como muy marcado, ¿verdad? Ok. Hay mucha gente que normalmente es muy conservadora con esto de los cosplayers, entonces como que piensa que es algo muy raro, muy loco, muy enlocado, pues. Y de último para acá, con la movida de Netflix, de las series de streaming y todo esto, como que se han normalizado un poco más. Ya la gente está como que dejando de tener tantos prejuicios de lado. Claro. Entonces, ¿qué te parece si este domingo te digo que tenemos un concurso de cosplayers oficial dentro del evento, donde vamos a estar concursando con 15 cosplayers y vamos a elegir a tres ganadores de ellos. ¡Qué bueno! Sí, para el primer premio, para el primer premio vamos a tener un premio de 150 dólares. ¡Guau! ¡Muy premio! Para el segundo premio vamos a tener 100 dólares de premio. Y para el tercero tenemos 50 dólares. ¿Y cómo tiene que hacer la gente para inscribirse o ya están cerradas las inscripciones? Ya están cerradas las inscripciones. Ok, ¿cuántos se inscribieron? 15 en total. Son 15 personas que van a estar allí presentando su cosplayers. Y eso va a ser como, Gabriel, a lo largo del día se van a estar presentando, va a haber un desfile, ¿cómo va a ser eso? Bueno, eso va a ser una hora y media, de 12 a una y media que va a estar, y nuestro animador va a ser el cargo de lo que es la presentación de los cosplayers, ellos van a tener una presentación en tarima con su cosplay de un minuto, dos minutos y medio, por ahí, con una música de fondo, con un juego de luces, haciendo alusivo a lo que es su personaje, y van a disfrutar bastante, porque eso es lo que nos importa, que el público se entretenga y vea o admire lo que es un buen trabajo de cosplayers, porque esos cosplayers no solamente hacen un disfraz y ya, no, ellos se esmeran con todas las herramientas. De hecho, la palabra disfraz es algo que puede ser ofensivo para un cosplayer, ¿no? O sea, ¿por qué no es? Porque más allá del tema del traje, también del acting que ellos asumen cuando tienen ese traje encima, ¿no? Claro, porque ellos actúan tal cual su personaje, y necesitan como que habilidades para poder hacer su propio cosplay. Entonces, como que si tú lo mandas a comprar, ya eso te desmerita un poco. Claro. Tú puedes parecerte mucho al personaje, pero eso te desmerita. Entonces, aquí no. Ajá. ¿Qué se evalúa en este concurso de cosplayers? Bueno, en este concurso se evalúa la actuación, se evalúa la originalidad, la creatividad, los materiales. Se hace una prueba de que la persona que haya estado concursando haya hecho su propio cosplay para que no tener ningún tipo de fraude, nada por el estilo. Y bueno, vamos a tener cinco jurados, tres de los cuales son cosplayers profesionales que vienen por parte de nosotros, y una tienda del evento y uno de nuestros organizadores. Ok, excelente. ¿Y qué más va a pasar en lo mismo? Bueno, después de ese concurso de cosplay, tenemos la Escuela Shaolin Ushu Loja, que es una presentación de monjes Shaolin, y ellos son aquí en Venezuela, que forman parte como de una academia o como de una escuela de Shaolin, de eso mismo, donde van a estar haciendo presentaciones de lo que ellos hacen, acerca de su estudio de vida, acerca de cómo se iniciaron ahí, y bueno, un poco tanto de dinámicas y actividades dentro de esa provincia. Tenemos la presentación de dos y media, a cuatro y media, ¿de adivina de quién? ¿De quién? ¿De Rocío Mayo? ¿De Rocío Mayo con quién? ¿Con quién? Bueno, con su hija. ¿Con quién más? Ah, bueno, no sé. No sabes. Yo no sé si voy a estar con Rocío Mayo. No, no sabes. Ah, no. Ah, bueno, pues te lo presento. Yo voy a estar con ella. Muy bien. Entonces, van a estar ahí, van a hacer una dinámica bastante divertida con el animador también, tal cual, como decíamos, ¿cómo vamos a hacer con Carla Castañeda y con Carlos Tinoco? Y van a disfrutar totalmente de ese espacio que le vamos a brindar a ustedes. Buenísimo. Tenemos luego de ustedes a un ponente que viene por parte de la Academia Olivares. No sé si sabes cuál es. Olivares, claro. Claro, claro. Gran ilustrador y además un tremendo amigo. Claro, para nuestro público oyente, Olivares es uno de los artistas más influyentes ahorita actualmente en Venezuela. Tiene una galería de arte nacional e internacional increíble. Y una trayectoria desde Chamito, prácticamente. Entonces, uno de sus profesores en la academia va a estar acompañándonos junto con una invitada también especial. Ok. Que es muralista, es artista y va a estar hablando acerca de la vida del artista dentro de Venezuela. Muy bien. Y de verdad es una cosa que yo estoy esperando con gracias porque yo como artista me siento muy identificado por lo que ellos van a decir y me siento tan inspirado por lo que es la trayectoria que ellos tienen. Claro. Entonces, incluso para mí, siendo un coordinador, me siento tan motivado a escucharlos que de verdad siento que los que vayan a estar ahí no se van a arrepentir de haber ido. Qué bueno, qué bueno. Y, por último, tenemos una edición geek que se llama Cuentos Random. Van a venir unos amigos de teatro que están en el CCD normalmente y van a hacer dinámicas entre ellos. También vamos a estar teniendo como una participación de los invitados especiales. Ok. Por ejemplo, tú, si tú quieres incluirte, también te podemos incluir. Sí, sí, sí. Mañana tengo un ensayo con ellos. Entonces, perfecto. Perfecto. Entonces, para ello, vas a estar ensayando, vas a estar disfrutándolo y bueno, no llega ningún spoiler por fin. No, no, no. Es que no puedo decirlo porque no sé lo que voy a hacer. Improvisado. Sí, más que nada, improvisado. Claro. Entonces, eso es lo chévere. Como es improvisado, nadie sabe lo que va a pasar. Muy bien, muy bien. Y bueno, sí terminamos el domingo. Y ese es el cierre. Sí. Ok, excelente. O sea que son dos días donde va a haber mucha cosa que ver, mucha cosa que hacer. La gente se puede ir desde temprano en la mañana y pasar todo el día allí en la convención. Claro, porque no solamente va a hacer tarima. Va a hacer también actividades en la terraza. Ahí van a estar los cosplayers tomándose fotos con los públicos invitados, con la gente que vaya paseando por ahí. Y vamos a tener unas tiendas de verdad de lujo porque tienen unos productos tan fenomenales, tienen camisas, tienen libros, todo lo que sea el mundo geek, de los cómics, del cine, todo esto y de verdad es tan increíble. Buenísimo. Que tengamos esto de nuevo. Se nos está acabando el tiempo y no podemos hablar en detalle, digamos, de todas estas tiendas, pero más o menos cuántas tiendas son. Son alrededor de 25 tiendas. Imagínate, es un tremendo esfuerzo, ¿no? Y cuatro tiendas expositores. Qué bueno, qué bueno. Que van a estar sobre la tarima haciendo su exposición. Claro, ya las mencioné, de hecho. Ah, ok. Entonces ellos van a estar en la exposición y ellos van a estar ahí haciendo dinámicas con el público, haciendo talleres, cosas así por el estilo y van a estar mostrando más acerca de lo que ellos hacen. Buenísimo, buenísimo. Mira, Gabriel, vamos a, para finalizar, invitar a las personas que nos están escuchando en este momento y que nos están viendo por las redes también para que mañana se, si no han comprado su entrada todavía, para que se unan. Claro, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Bueno, este, si no se acaban los VIP, bueno, pueden aprovechar del último día porque para mañana ya no se podrá adquirir las entradas VIP porque en la taquilla no se puede adquirir. Ok. Entonces se van a estar adquiriendo, son las del público general, en taquilla del VOD y así es como se va a poder acceder. Justo en la taquilla, la gente va a la taquilla del VOD y ahí compras la entrada. Exacto. Y entra a disfrutar del evento y puede estar todo el día en el evento. Exacto, el precio de la entrada es de 23 dólares, ya incluido el impuesto de taquilla y el impuesto del VIP son 99 dólares. Ok, ok. Bueno. Los VIP van a tener un cóctel con los invitados, van a tener dinámicas con ellos y van a tener como que un espacio reservado para ellos también. Excelente. Bueno, gracias Gabriel, gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gabriel Santander, amigos, quien es coordinador de esta convención llamada Otaku Brotherhood, en la cual, pues, entre otros voy a estar yo. También va a estar Carla Castañeda, va a estar Juan Carlos Tinoco, Rocío Mayo y allí vamos a estar compartiendo con ustedes entre sábado y domingo, además de todas las demás cosas que ya Gabriel dijo. Gracias por acompañarnos, Gabriel. Y ya lo saben, arroba Otaku Brotherhood, por allí pueden recibir más información. Si llegaron tarde de esta entrevista, también la pueden buscar luego y mirarla. Nos vamos. Son las tres en punto. Mirla Castellanos, Jailin Acevedo y que les habla Juan Manuel Guzmán a través de Caragota Radio en este programa que lleva por nombre aquí. Seguimos. Nos encontramos el próximo lunes y ya el lunes les contaré cómo me fue el domingo improvisando en la Otaku Brotherhood. Así que chao, chao. Pásenla bien. Disfruten. Y bueno, nos volvemos a encontrar. Feliz tarde. Feliz tarde.